Mantener una alimentación variada, equilibrada y practicar actividad física es esencial para que el sistema inmune no se contagie de gripe con facilidad. Las vitaminas que tienen como una función antioxidante pues pueden proteger a la persona o fortalecer el sistema o su defensa para poder prevenir infecciones virales, infecciones bacterianas. Vitamina D, la vitamina E como un antioxidante, la vitamina C. El cansancio mayor del habitual, heridas que tardan en cicatrizarse y dolores musculares sin haber practicado ejercicio son síntomas que indican deficiencia en el organismo. Personas que tienen comprometido su sistema inmune, personas de la tercera edad, niños, infantes deben de vacunarse contra la influenza anualmente. No para evitar la influenza sino para evitar las complicaciones que trae la influenza como es la neumonía y la muerte. Debido a que los virus pueden vivir hasta 24 horas en superficies metálicas o plásticas, se debe evitar el contagio. Practicar hábitos de vida saludable que ayuden a equilibrar la inmunidad al cuerpo. El simple lavado de manos nos va a evitar muchas infecciones, practicar la etiqueta de la tos a la hora de toser, estornudar. Vamos a evitar, ¿verdad?, propagar las enfermedades infecciosas. No se debe esperar a que los síntomas empeoren para empezar a fortalecer las defensas. Por ello es necesario realizar uno o dos chequeos médicos al año para controlar la salud.